Son fronteras artificiales, puestas desde arriba sobre las sociedades. Nos detienen para que le paguen la Comunidad de la Unión Europea. Nos pujan a la valla, porque eso es la desgracia, si no nos pagaban la Comunidad de la Unión Europea, no nos van a querer ir. Es un juego macabro de ping-pong. La petición que usted hace en lo que tocante al reportaje pretendido de la valla fronteriza de Melilla debe dirigirla a la Guardia Civil. La Guardia Civil también es humana, y cuando el corazón va en contra del deber, ¿qué pasa? Al policía no le gusta eso, ni al Guardia Civil, que tenga que implicarse tanto. Entendemos su premura, pero la valla es una zona de seguridad que exige seguir un protocolo en todas las autorizaciones. Estás diciendo que esto es un negocio. Pues yo creo que la valla se ha convertido en un negocio, porque no son las inversiones que se habrán hecho en los últimos diez años, pero no son tremendas. Los compañeros inmigrantes dicen, somos un business, la frontera es un business, un gran business. ¿Por qué vivís en el burbu? Y como si cuando nos defendemos somos mafiosos, ¿no? Pero cuando moremos somos pobrecito inmigrante. Ellos dicen, habláis de mafias, pero creemos que las grandes mafias que sacan más dinero por la frontera son los estados. En cuanto a la entrevista con el delegado, siento comunicarle que hemos priorizado medios de gran espectro nacional e internacional y que, por tanto, no vamos a atender su petición de entrevista. Yo creo que a nadie le gusta vivir en una ciudad que esté envallada, pero a nadie tampoco le gusta situar a otro lado a otras personas que son como yo. Para la cantidad de riquezas que genera Merilla, aquí se benefician solo unos pocos. Merilla, aquí se benefician solo unos pocos.